¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento, ya que en mis manos tengo el nuevo Huawei P40 Pro. Y en este caso hicimos un recopilatorio de los mejores puntos por los cuales deberías comprar este teléfono. Así que, pues nada, sin más que decir, comenzamos. Muy bien, el punto número uno es el diseño. Y en este caso puedo decir que sus dimensiones y peso nos generan una excelente ergonomía. Es un teléfono no tan grande, pero tampoco muy pequeño. Realmente puedes traerlo en cualquier lado y se va a disfrutar tenerlo en la mano. Eso sí debo decir que debes tener su funda contigo, ya que llega a ser muy resbaladizo y se llegan a marcar mucho las huellas. En este caso, también la proporción que tiene su rectángulo de las cámaras me pareció excelente. De verdad se me hace discreto y en líneas generales se me hace un tono muy elegante. Y por supuesto, las curvas que tiene tanto en la parte de enfrente y atrás hacen un bonito diseño. El segundo punto es el rendimiento. Y en este caso estamos presentes ante el último procesador de Huawei, el Kirin 990 con tecnología 5G. Al igual con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esto quiere decir en palabras más simples que vas a poder correr cualquier juego y por supuesto tener todas las aplicaciones que tú quieras abiertas. Realmente el desempeño se nota y es un teléfono obviamente de gama alta, pero yo creo que dentro de los que encontramos en el mercado es de las mejores opciones. Si a lo mejor de juegos se trata, ¿no? Así que lo recomiendo ampliamente para juegos. También no se calienta mucho. Eso sí debo decir que ya poniéndolo excesivamente en algunos juegos. Sí que se nota un poco de calentamiento. Sin embargo, nada que deba preocuparte. El tercer punto es la batería. Y en este caso encontramos una autonomía de 4200 mil amperios. Y para ser muy honesto, puede llegar a mi casa al finalizar de mi día del trabajo. Y me di cuenta que tenía todavía un 10 o un 15% aproximadamente. Así que si eres un usuario exigente como yo, creo que va a ir bastante bien. Al igual que tenemos carga rápida de 40 watts, al igual que carga inalámbrica de 27 watts. Así que debes tomar muy en cuenta esto, que es un teléfono que te permite tener esa versatilidad en la batería. El punto número 4 son las cámaras. Y en este caso encontramos una configuración de 4 sensores en la parte de atrás. El primero es de 50 megapíxeles con una apertura de 1.9. El segundo es de 40 megapíxeles con una apertura de 1.8, que es un ultra gran angular. El tercero es de 12 megapíxeles con una apertura de 3.4, que sirve para el zoom. Y el último sensor es un sensor TOF para profundidad. En este caso para fotografías bokeh o de retrato. Así que si realmente estás buscando un equipo para fotografía, es una excelente opción. Ya que tienes diversos modos y también distintos parámetros para tener fotografías profesionales. Y aquí debo hacer un reconocimiento ampliamente de la cámara en la noche. Ya que los resultados son sorprendentes y el nivel de luz de verdad te va a dejar con la boca abierta. Otra cosa que me falta decir es que el sensor de la cámara frontal es de 32 megapíxeles y al igual tiene resultados increíbles. El último punto, y que quizá no muchos esperaban, son las funciones extras como Huawei Share o PC Mode. Que son dos características que tiene el Huawei P40 Pro. En este caso el PC Mode te permitirá convertir tu teléfono en una computadora real. Ya tenemos un video en el canal para que puedas darte una idea de cómo funciona esta función. Y al igual Huawei Share, que es una característica que sirve para conectar distintos teléfonos o conectividad entre Huawei con un solo toque. Puedes compartir archivos, documentos. En este caso compartir la pantalla si tienes una MateBook. Creo que para que lo entiendas un poco debes echarle un vistazo a ese video. Que la verdad son características que hacen un complemento bastante bueno en tu teléfono. Y pues nada amigos, estos fueron los mejores puntos del Huawei P40 Pro. Espero que te haya gustado mucho, realmente son características que al final del día me funcionan bastante a mí. Ya que depende del trabajo, de las necesidades que tengas. Pero al menos estas cinco características me funcionaron bastante bien. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video. Déjame aquí en los comentarios cuáles fueron tus mejores puntos. Debo decir que sí, es un teléfono caro. Pero creo que vale muchísimo la pena darle una oportunidad a pesar de que no tenga los servicios de Google. Yo creo que hay diferentes alternativas. Sin embargo, creo que hay muchas personas que no les agradó esto. Pero supongo que merece una oportunidad este teléfono y alternativas. El día de hoy creo que sí se puede utilizar sin ningún problema. Así que esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. Y sin más que decir, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!